Música Yo tenía como 5 o 6 años y escuchaba radio en las radios antiguas con tubo, claro y eso hice como por 1 o 2 años escuchando música despacito por la noche y se escuchaba de diferentes músicas, de música clásica música popular con mucho tango y tropical y el hecho es que empecé a a interesarme por instrumentos instrumentos que yo escuchaba y esos sonidos me encantaron y resumiendo, a los 12 años de entrar al conservatorio a estudiar percusión música y yo escuchaba el clarinete, como te dije hace un rato que me gustaba mucho escuchaba esto atrás sin saber que eso llamaba vibráfono y después se enteré ya como a los 18 años o algo así existía el vibráfono ese fue el instrumento de mis amores y resultó que un percusionista de la sinfónica Juan Manuel Valcárcel tenía un vibráfono lo toqué y empecé a tocarlo y él me lo empezó a prestar y empecé a grabar con ese vibráfono cuando Juan Manuel no podía ir a una grabación él me enviaba a mí y yo empecé a reemplazarlo de esa manera empecé a entrar después él falleció y heredé yo su vibráfono si es que yo pienso que hay una música alguna gente la parcela yo no creo en eso yo creo que hay una música y esa música engloba todo lo más popular lo más clásico lo folclórico es pasarlo bien con una obra barroca con una obra contemporánea para mí la música es una sola es la que me gusta y la que no me gusta lo primero comienza aprendiéndome la música conjuntamente con eso uno se va adentrando en la época de la composición en el estilo en el compositor quién fue el compositor dónde vivía el compositor todo eso me interesa saber y estudio y estudio eso con la partitura a mí el sonido de los instrumentos las combinaciones los timbres eso me apasiona sea de otra música de Givaldi sea de Stravinsky sea de Piazzolla don Vicente Bianchi sea de Alfonso Lenk en fin ahora que es la música para mí eso es todo en realidad pues yo me dedico a la música tras 24 horas de la música Gracias por ver el video.